hola queridas consultoras de belleza de natura y en este vídeo vamos a hablar sobre cómo saber qué productos ofrecer a cada cliente ahora que vendes natura es fundamental comprender a nuestros clientes para brindarle una experiencia personalizada y exitosa así que comencemos la primera recomendación del día de hoy es que te enamores de tus productos conviértete en una experta de natura y para poder ofrecer lo mejor necesitas conocer y apreciar los productos que vendes tómate el tiempo para explorar las líneas probarlos y entender sus beneficios cuanto más te apasiones por ellos más confianza podrás transmitir a tus clientes un tip que quiero compartirte para que te conviertas en un experto en tus productos es leer sobre los ingredientes experimentar con ellos seguir capacitándote constantemente con materiales de natura y de esta manera podrás compartir tu experiencia personal con los productos y transmitir esa confianza y esa convicción a tu cliente la segunda recomendación del día de hoy es que conozcas a tus clientes es esencial comprender a quién estás atendido investiga su capacidad de compra y si han tenido experiencias previas con natura y esto te dará una base sólida para adaptar tus recomendaciones y ofrecerle lo más adecuado para ellos un tip importante para que puedas conocer a tus clientes es que realices preguntas abiertas sobre sus necesidades y preferencias escuchar atentamente sus respuestas mantener un registro de sus compras te va a dar el insumo necesario para ir conociéndolo un paso o un día a la vez tercera recomendación que queremos hacerte el día de hoy es que realices preguntas de exploración y descubrimiento super poderoso hacer las preguntas adecuadas te proporcionará la información necesaria para saber qué productos ofrecer indaga sobre sus necesidades específicas problemas que desean resolver y sus preferencias personales esto te permitirá ofrecer recomendaciones más precisas y personalizadas algunos ejemplos de las preguntas que puedes hacer son cuál es tu principal preocupación con respecto a tu piel o maquillaje qué tipo de fragancias prefieres o si tienes alguna preferencia por ingredientes naturales recuerda estas preguntas te van a dar la información necesaria para poder ofrecer o asesorar correctamente a tu cliente cuarta recomendación del día de hoy siempre 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 ofrece productos complementarios así lo lograrás una asesoría extendida no te limites a una única venta sino busca múltiples oportunidades para brindar una experiencia completa a tus clientes ofrece productos complementarios que mejoren los resultados o satisfagan otras necesidades relacionadas puedes sugerir una crema hidratante facial después de ofrecer un limpiador facial o puedes proponer un lápiz labial a juego con una sombra de ojos de esta manera estás complementando la experiencia de compra del comprador o de tu cliente recuerda que para saber qué productos ofrecer a cada cliente debes enamorarte de los productos conocer a tu cliente ideal hacer las preguntas adecuadas y ofrecer productos complementarios siempre mantén una actitud cercana personal amable y empática hacia tus clientes estoy seguro de que lograrás brindarles una experiencia inolvidable gracias por acompañarnos en este vídeo si tienes más consejos o experiencias sobre cómo saber qué productos de natura y evan ofrecer a cada cliente déjalo en los comentarios nos vemos la próxima vez